Nueva jornada bastante tranquila en las bolsas europeas aunque ahora mismo dominan los números rojos eso sí son caídas limitadas que en el caso del IBEX 35 son del 0,3% ha llegado a retroceder alrededor de medio punto porcentual esas han sido las caídas más fuertes en lo que llevamos de sesión de este martes pero todo el tiempo el IBEX 35 ha permanecido por encima del nivel psicológico de los 9.000 puntos como ya saben porque se lo venimos contando en las últimas sesiones el selectivo tiene su primera resistencia inmediata en los 9.150 puntos y su primer soporte más cercano en los 8.910 puntos y ahí se está moviendo entre un rango y el otro aunque como les decimos de momento respeta ese nivel de los 9.000 puntos dentro del IBEX 35 a estas horas el peor valor es ArcelorMittal también Acerinox y también los bancos mientras que el mejor valor durante toda la jornada con alzas de entre el 1 y el 2% está siendo ACS. Cosas destacadas en la sesión pues viene coleando todo lo que ocurrió ayer con el Brexit con ese plan B de Theresa May que no es un plan B sino el mismo plan que ya presentó y que fue rechazado pero con ligeras modificaciones dicen los expertos que muy previsiblemente el martes 29 de enero otra vez rechazará el parlamento este plan de Theresa May y hay como también les venimos contando en los últimos tiempos se abren múltiples posibilidades más cosas todo lo que llega desde Davos un mensaje eminentemente pesimista por parte de todos los líderes económicos y políticos que se reúnen en Suiza un mensaje en el que se habla mucho de recesión se habla de populismos y se habla del impacto de todo lo que está pasando en el ámbito geopolítico sobre el crecimiento económico Wall Street vuelve hoy a operar con normalidad después del festivo de ayer a estas horas los futuros estadounidenses están cayendo un 0 7% es verdad que las caídas en europa han aumentado a medida que iban aumentando estos descensos en los futuros al otro lado del atlántico pero de momento se lo decimos descensos contenidos la situación de 예cedí обычно para bajos sonidos ya no luego de antes dearse la situación importante de modo hacia las caídas y ergata haassem skulleклад los índole con desplazanna muy bien en vez como personas en el que las caídas